muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar un unboxing así como aparece en este lado del título en la parte de arribita un unboxing habiendo regalos pues mes pues me ha mandado más bien me ha autorregalado unos pequeños regalitos que quiero presentar con ustedes y el día de hoy les voy a traer el unboxing de tres cositas vale tengo estos dos paquetitos que quiero mostrarles y obviamente el tercero y el premio más gordo de este unboxing que quiero mostrarles es este control que ya lo había puesto en whatsapp algunos ya me habían dicho que qué padre el control pero bueno les voy a contar un poquito la historia pero antes de contarles vamos a ir al primer regalito para que usted lo vea rápidamente sean bienvenidos chicos si al final del video les gusta y quieren apoyarme con lo que estoy haciendo pues no se les olvide nada más dejar un like un comentario y suscribirse sobre todo suscribirse porque apoyan a nosotros los pequeños creadores de contenido en este caso próximamente les voy a traer otra sorpresa que al final del video si se quedan se los voy a mostrar porque va a ser el siguiente unboxing que vamos a traer algo interesante que acabamos de comprar para mi computadora pero vamos rápidamente a ver qué trae escondido esta cajita y vamos a pasar al siguiente vale vamos a ver ahí está chicos estamos presentando un nuevo videito usted lo debe estar escuchando yo por pronto no lo puedo escuchar porque este obviamente el sonido no me aparece pero aquí está chicos este pequeño juego lo cual será ahí está uno de los caballeros de la muerte si en este caso un caballero de el más allá se llama el juego aquí no carajo no sé si me confundo pensé que era ese los oficiales un poquito y bueno aquí está vamos a ver el videito que usted lo vea vamos a traer acá está el jueguito vale el tarziders los cuatro caballeros de la muerte creo que se llaman los cuatro caballeros de la repercusión que aparece en la biblia aquí se los muestro el primero de dar saiyas guerra creo que se llama el personaje y lo vamos a traer próximamente al canal y lo está viendo usted en la parte de atrás de mí está viendo el video promo del juego entonces este es uno de los regalos que me auto regalé para el 24 de diciembre para mí y para que ustedes próximamente lo puedan ver en mi canal obviamente actualmente ya está el tarziders 3 y obviamente los iremos trayendo poco a poco en este caso empezaremos con el primero con el personaje guerra vale vamos a volver a la página o la pantalla anterior para que usted lo pueda ver aquí está dar saiyas warhammer edition sale de thq este juego básicamente trata de que a guerra le echan la culpa de que el traicionó el pacto que tenían con los humanos los demonios y los ángeles y les dio el poder para que los demonios pudieran conquistar el mundo humano o así más o menos va la historia la verdad no sé mucho del juego porque pues no estuvo muy a pendiente de él al principio no me llamó mucho la atención porque es más o menos parecido a lo que es good of war más o menos es la misma trama matar e ir avanzando tiene un poquito rpg etcétera 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 pero bueno espero traérselos a canal y espero que lo disfruten vamos a dejarlo aquí en su cajita y les voy a traer el segundo que aunque ya les spoile por error espero no le hayan prestado mucha atención voy a prestarles o ponerles el segundo vídeo vale que en este caso ahí quitamos el de darksiders y ponemos en este caso ahí está empezando y lo tenemos y lo voy a presentar de la compañía de o no traemos este hermoso juego que será que será y tenemos a nuestro personaje en la pantalla apareciendo pequeña parte del trailer estamos en inglaterra de el siglo pasado o de los primeros años de la revolución industrial y tenemos este hermoso juego que se llama vampir que les voy a traer es de los creadores de donot de focus vale este juego nos trata básicamente está un poquito de titulado nos trata un poquito de la historia de un doctor que regresa de la segunda guerra mundial si no mal recuerdo y en el camino del proceso de llegar a lo que es inglaterra a un alguien ahí está mira lo tocó en su cuello alguien lo ataca pero no sabe quién es entonces logra sobrevivir al ataque y se empieza a convertir una bestia que él no conoce que en este caso es un vampiro en este juego vamos a tener la opción de poder este cómo se llama de poder elegir si vamos a ser un buen vampiro un mal vampiro cuando hablamos de un buen vampiro no es que deje de ser un vampiro simplemente va a dejar de ser algo más que humano pero seguirán potenciando su parte humana con con razón de proteger a los humanos a través de sus nuevas habilidades o nos volveremos un vampiro más al acecho volvamos a la pantalla anterior volvamos a más al acecho aquí se los vuelvo a enseñar el vampir sale de la empresa de focus de donot donot viene aquí en la parte de atrás si no mal recuerdo aquí tenemos la parte posterior del videojuego aunque no se ve muy bien lo voy a acercar un poquito más para que usted lo pueda visualizar vale a ver si la cámara hace focus no hace focus pero bueno no importa entonces lo que quiero enseñarles el día de hoy es que este juego lo vamos a traer al canal a mí me gustó me llamó la atención porque tienes la opción de poder de poder escoger si es un buen vampiro un mal vampiro algo que ya pasaba por ejemplo en vampire de mascarada si bloodlines algo que también ha pasado en ese juego que han estado casando muchos juegos de tipo vampiro no sé por qué entonces igual cancelaron creo también el juego de darkness darkness algo así que se llamaba que trataba sobre todo lo que es la mitología del bajo mundo como por ejemplo hombres lobo vampiros momias etcétera y lo cancelaron y pues bueno pues esta es una opción más para los que les gustan los amantes de lo oscuro o que tengan que ver con cosas de vampiros y cosas de misterio y pues bueno se los voy a traer y por último chicos les voy a hacer aquí en vivo el unboxing de mi control de playstation 4 nuevo aunque me costó bastante caro está alrededor de 1.300 pesos si usted lo va a encontrar en menos pues adelante este control tiene una pequeña historia yo lo logré comprar creo que el 1.100 por los pequeños descuentos del buen fin y lo mismo que con el juego de vampire que van pero creo que lo conseguí en 500 y el de dar sales creo que lo conseguí en 250 pesos a través de amazon si obviamente quiere usted comprarlos para donde yo los compré le voy a dejar en la descripción le voy a dejar los links de cada uno de los artículos si usted los quiere comprar de todos modos este control tiene su historia yo por lo general tengo dos controles siempre en mis consolas para intercambiar por si se descarga uno y otro que es la moda de los controles ahora de playstation 4 aquí está miren ya lo estoy sacando para que usted lo vea aquí está la cámara que se refleja voy a sacarlo lo voy a poner aquí en mis manos voy a volver a cerrar esto para que usted lo pueda visualizar voy a quitar esto así dejo esto por aquí que no me estorbe y les voy a mostrar lo que es el control vale aquí está el control en la parte delantera y en la parte posterior de color azul vale ahí esta es una mezcla de colores realmente me llamó la atención el control por esta parte el diseño naranja que es mi color favorito como pueden ver mi fondito de este lado de este lado perdón es de color naranjita y tenemos en la parte de atrás aunque en esta zona esta perdón esta zona de aquí tiene un poquito de visualización es decir estoy grabando en la tarde entonces se refleja mucho en la pantalla verde la luz ni modo no me fijé ya lo voy a corregir en algún momento ese error pero bueno tenía yo las ganas de traerle ignorando esa parte fea tenía muchas ganas de traerles el unboxing de este control y que pueda yo jugar ahora sí invitar a otra persona a jugar por ejemplo tengo recién nivel 6 que ya se los mostré en el unboxing o en el mostrador de todos los juegos que tengo de playstation 4 mi colección ahí está también enlace voy a dejar si usted quiere ver mi colección de juegos voy a dejar el enlace en la descripción para que usted vaya ese vídeo o probablemente al final de este vídeo les va a salir y por último nada más darles las gracias y antes de irme chicos mostrarles el obsequio secreto que tengo para mostrarles que vamos a hacer unboxing de él para el próximo unboxing que hagamos se los voy a mostrar rápidamente voy a jalarlo ay dios dame chance uno viene para acá aquí están chicos que creen que sean estas cajas son estas dos cajas las cuales vamos a usar en nuestra computadora y las voy a mostrar en este momento tenemos dos series de tres ventiladores en total 1 2 3 1 2 3 son seis ventiladores que vamos a poner dentro de nuestra computadora vale lo voy a poner aquí mientras yo les de un poquito de este lado lo voy a mostrar así para que usted lo vea aquí está los ventiladores los master fan pro y les voy explicando un poquito si son para generar aire presionizado dentro de nuestra computadora obviamente yo estoy leyendo son de 140 milímetros tienen esta forma que usted ve esta forma aquí negra a ver si lo logro ver esta forma que está aquí esta formita ya esos son los que tienen así medio mero este mero tipo coche vale tienen hasta 16 mil colores distintos o mezclas de colores vale y tienen muchos detalles que voy a usar y quiero ver en mi computadora cuando esté listo obviamente voy a grabar como lo van a instalar va a venir nuevamente la persona que me instaló mi computadora y que está funcionando muy bien y vamos a instalar de estos seis ventiladores va a ver usted cómo lo instalamos en el unboxing y va a ver cómo queda nuestra c700 p que obviamente voy a poner en esta parte aquí acá en este ladito voy a poner una imagen para que usted sepa a qué cpu estoy hablando el c700 p de cooler master de la misma marca de los ventiladores y pueda verlo y pues nada chicos lo voy a dejar acá porque esto no lo voy a abrir hasta el siguiente unboxing y presentación de los mismos los voy a dejar acá porque producción no me puede ayudar yo saben que yo produzco solito y pues bueno este por último darles gracias chicos por haber visto este vídeo y si llegaron hasta aquí nuevamente gracias compartan suscríbanse y nos vemos la próxima no se olviden de salvar a su princesa y contármelo en los comentarios allá abajo así que nos vemos la próxima chicos chao cuídense y pórtense bien no te olvides de suscribirte gracias por vernos déjame un like si te ha gustado vuelve una vez más yo soy y me despido ya